Hola chicos, para los que por primera vez ver un video mío, mi nombre es Anthony Cira, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy pues voy a ir a comprar las entradas para el show de stand-up de Gabo Ruiz. Voy a ir el viernes 20 de diciembre aquí en San Cristóbal, aprovecho que estoy aquí para ir al show de stand-up y hoy voy a ir a comprar las entradas. Hoy es 17, hoy es miércoles 17 y pues nada, acompáñenme, ahorita estoy en el Junco, voy a bajar a San Cristóbal a comprar las entradas, así que acompáñenme. ¡Buenas! Listo amigos, ya tengo mi recibo de las entradas, así que bueno ya prácticamente estoy en el show. Bien amigos, hoy ya es viernes 20 de diciembre, ya hoy es el show, así que bueno, acompáñenme. Ok amigos, ya estoy aquí en el hotel. Y aquí está la Ciudadela en Barrebrero. Vamos a dar una vuelta por Barrebrero. Aquí está el Multicine Pirineos. Bien amigos, esto es lo que era Wendy's, ya no existe. Buenas. ¿Estás bien en la chica? En Bolívar es 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Y en Bolívar es 1000, 1000, 1000, 1000. ¿Más de 30, porfa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. Puede dalloriado para mi barreda. Conmigo, muy bien. Mejor tengo y miром. Pero siguen a una rara, conmigo. son cosas tan importantes, pero no y es perfecto conmigo. Bueno, muchas Buenas tardes aquí es maravilloso, Ya estoy aquí en Lone, en 15 minutos empieza el show. Buenas noches a Cristobal. Y es como nuestro superhéroe. De hecho, Mike es un superhéroe, es un superhéroe. Por eso en vez de pintar la caraña, como le pintó a Peter Parker, a Mike, el hombre con calama. Un abrazo a Cristobal. 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 amigos, ya hoy es sábado ya el show fue anoche, estuvo increíble no se imaginan lo increíble que estuvo lo divertido que fue, pero lamentablemente en el video hay muchas partes donde sale música, entonces casi todo va a estar en mute por así decirlo, y con música de fondo porque no quiero que me salte copyright, que me bajen el video pero bueno, pues si les gustó el video den like, suscríbanse, y bueno ya saben disfruten, compartan y vivan